¡Qué tan hermosa melodía para cantarla en Carioquio! ¡Wow! ¡Me encantó cuando la escuché! Estamos otra vez en el mismo lugar, sufriendo por lo mismo cuando vas a parar. ¡Oh, viejo corazón, te dejaste engañar! ¡Sé que vas a llorar! Tenemos mala suerte en cosas del amor, tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor. Tienes que reponerte y volverte a enamorar. O te voy a cambiar y voy a mandarte a hacer un corazón de Oropel. Para que aguante todo lo que quieras hacer. Fallamos corazón, volvimos a perder. ¡No lo puedo creer! No lo puedo creer, volviste a fallar y te voy a cambiar por un corazón de Oropel. Yo juego limpio y sano en cosas del amor. Y a ti te di la mano, te di besos y calor. Tú en cambio me engañaste y me causaste dolor. Me saliste del avión. Tenemos mala suerte en las cosas del amor, tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor. Tienes que reponerte y volverte a enamorar. O te voy a cambiar y voy a mandarte a hacer un corazón de Oropel. Para que aguante todo lo que quieras hacer. Fallamos corazón, volvimos a perder. ¡No lo puedo creer! Así es que si no cambias, te voy a cambiar. Porque no haces lo que yo digo. Corazón de Oropel. Corazón de Oropel.